Un reactor de la central nuclear Indian Point, situada en Buchanan, a 60 kilómetros de Nueva York, fue suspendido de emergencia por un fallo de un transformador que se incendió y fue extinguido por el sistema de rociadores automáticos. La central tiene tres reactores, uno de los cuales permanece desactivado desde los años 70 por incumplir las normas de seguridad.